Iyamileo, 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 Iyayala Sarabao, Iyamileo, Iyamileo. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Batala, Las Mercedes, Cochunes, La Caridad, Santa Bárbara, Changó, Iyamileo, Iyamileo, Iyamileo. Para empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. La casa está repleta, ya no caben más, y todos se preguntan qué dirán el Ewa. Él abre los caminos, esa es la verdad, vamos a darle como a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se corte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. No tengas pena, pide pa' ti, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Que tú quieres que te den. 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 Santa Bárbara bendita, ayúdame. Ayúdame. Pido para mi negrisa toda tu fuerza y aches. 5-9- en los cantos africanos toda mi fuerza porcara. 6-10- en el Católico確ico Y lo mismo para ti. Pido lo mismo para usted. Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mi. Si yo sé que nos queremos ¿Cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mí Vida mía voy a pedirle lengua, que los caminos te puedan abrir y ayudar Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mí Y te repito que yo voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mí De mí para ti, de ti para mí, de mí para ti, de ti para mí Lo mismo que tú pa' mí A los santos africanos yo me canto, digo así Lo mismo que tú pa' mí A Chango ya te vayas, digo yo no le daré ¿Qué eres pa' mí? Oye, que lo que tú quieres que te dé ¿Qué tú quieres pa' mí? 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 Toda la suerte del mundo yo pediré para ti Oye, con un amor profundo, de ti para mí ¿Qué tú quieres pa' mí? 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 Abúsate que yo vengo preparado Traigo a Chaco y a Yemaya, aquí los traigo a mi lado Santa Bárbara, bendita ayúdame De tu fuerza necesito para luchar como es Desde el pie en Marsella, Madera y Madera H es pa' ti, H es pa' afuera